Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Daniel Mufti. Como siempre, un abrazo y un saludo para todos. En el día de hoy les traigo un tema muy interesante. Vamos a revisar el mercado de la marihuana. Así es, amigos, lo han oído bien. El mercado de la marihuana es un mercado que ha traído un auge muy fuerte todo el año. He querido traerles a ustedes este video anteriormente. Yo vengo invirtiendo en algunas compañías de marihuana en lo largo de este año. Y creo que ha sido el momento ideal en este día porque, entre otras cosas, se legaliza completamente la marihuana en Canadá. Revisemos las oportunidades que tenemos en este mercado. ¿Vale la pena o no invertir? ¿En qué se parece con Bitcoin? Ok, todo esto y mucho más en el instante. ¡Empecemos! Ok, bien amigos, vamos a empezar en el mercado de la marihuana con una noticia interesante. Si ustedes ven aquí en la pantalla, tienen el mapa de los índices del mundo y vemos que está el mercado un poco mixto, con Europa un poco más cayendo que en otros mercados. Pero lo que nomás nos interesa en el día de hoy es revisar los índices bursátiles en los Estados Unidos también, porque, entre otras cosas, parece que el movimiento va a seguir. Vamos a empezar con la noticia del día y es que Canadá legaliza la marihuana. ¿Pero qué significa esto? Bueno, empecemos por la parte básica. Para los usuarios, para las personas en Canadá mayores de 18 años podrán portar hasta 30 gramos de marihuana, compartirla en público y hasta cultivar cuatro plantas en sus casas de manera completamente legal. Así que se abre Canadá completamente al uso de la marihuana recreativa. Pero además, esto hace que haya un impacto fuerte, significativo en el crecimiento de las empresas que cultivan y que producen marihuana de manera legal en Canadá y algunas otras en otras partes del mundo. Pero en Canadá en este momento hay unas empresas con mucho crecimiento y ahora que el país abre las puertas ya definitivamente a la marihuana crea una enorme, enorme plataforma para que estas compañías sigan creciendo. ¿De acuerdo? Hay que recordar el negocio básico de estas compañías. Y el negocio es el recreacional, es decir, vender la marihuana para que la fumen, para que la compartan, etcétera, etcétera, etcétera. Después está el de los comestibles, que hacen pudines, gomitas, toda esta parte de los derivados de la marihuana también recreacional. Y después está la parte farmacéutica, que es la que más ingresos genera. De hecho, esa es la más fuerte de todas en este momento, que se utiliza para tratar dolores, para tratamientos de cáncer, para tratamientos de otras enfermedades que a su vez requieren de la marihuana para otros derivados farmacéuticos en general. Esto es una industria enorme con un crecimiento y un potencial muy, pero muy grande y que cada día más y más estudios dan beneficios a la marihuana para tratar enfermedades, dolores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un mercado que crece y que con la plataforma ya abierta como está en este momento Canadá sigue dando las pautas para que el mercado siga creciendo. Tenemos una noticia el día de hoy aquí en Market Insider que nos dice que las secciones de las compañías principales de marihuana en Canadá empiezan el día con unas ligeras caídas después de una noticia tan importante como lo fundamental que les acabo de decir. Es normal que se den estas caídas, sobre todo porque el mercado ya ha subido antes de la noticia lo que iba a subir y en este momento están tomando ganancias. Recuerden el viejo dicho de Wall Street que dice compra el rumor, vende la noticia. Entonces eso es lo que está ocurriendo en este momento. Compraron el rumor, creció el precio de casi todas estas acciones y en este momento están teniendo una ligera toma de ganancia, una corrección. Pero el mercado pinta muy, pero muy bien para la marihuana. Vemos este artículo en el que nos comentan sobre la compañía Canopy Growth. Canopy Growth recibió cuatro mil millones de dólares en verano pasado por parte de la compañía que entre otras cosas se encarga de la cerveza Corona. Esta compañía está bastante invertida en Canopy Growth y está tratando de llevar no solo los productos convencionales de la marihuana, sino que quiere implementar la marihuana en otros productos y llevarlos al resto del mundo cuando esté listo para aceptar la marihuana legalmente. Entonces, si ellos tienen una compañía de cerveza, lo más probable es que vamos a tener una variedad o una línea de cervezas con marihuana que se van a vender en Canadá y que después se van a salir de Canadá a las diferentes partes del mundo donde la marihuana es legal. Yo vivía en el norte de los Estados Unidos, en un estado en el que la marihuana era legal y nosotros no solo teníamos la opción de comprar marihuana legalmente, sino que había muchos derivados y comestibles. Entonces, pudines hacían gomas, hacían cerveza, todo con la marihuana que ya es legal en esos estados. Así que esto es una industria que puede crecer muy rápidamente a nivel farmacéutico y a nivel recreacional. Esto hace que los inversores se hayan volcado fuertemente en estas acciones y hayan crecido los precios significativamente. Vemos que cuando se conoció la noticia de los cuatro mil millones de dólares en Canopy Growth, aquí tengo la compañía Canopy Growth, esta es la gráfica en cuatro horas, vemos un crecimiento exponencial, viene creciendo en una línea de tendencia fuerte, pero vemos cómo aquí acelera el precio fuertemente y aquí acaban de tratar de romper los máximos históricos, vienen en una corrección en este momento. Después de la noticia del día de hoy, no están subiendo mucho, pero vemos cómo ha crecido fuertemente. La inyección de capital estuvo en esta zona cuando se conoció los cuatro mil millones de dólares por parte de Corona, que ahora posee muchas más acciones de la compañía. Si nosotros vemos el crecimiento que ha tenido Canopy Growth desde sus inicios, vamos a ver el precio cuando empezaba por acá en 2015, pero vamos a ponerlo desde el 2017 aproximadamente, en este pico bajo. Desde el 2017 en un solo año vamos a ver que tenemos un 1103% de ganancia, 1103% de ganancia, eso quiere decir que si hubiese puesto mil dólares tendrías 11 mil dólares, en este momento si pusiste 100 mil dólares tendrías más de un millón de dólares de ganancia en esta subida que ha tenido fuerte, fuerte el mercado en Canopy Growth. Pero esto ha pasado en casi todas las acciones de marihuana y eso ha traído muchísimos, muchísimos inversores. Tanto así que yo invertí en esta compañía a principios de los meses pasados y con una recomendación de un amigo mío que si invierte muchísimo en este mercado, él se especializa solo y exclusivamente en este momento en el mercado de la marihuana y ha tenido muy buenos rendimientos. Así que me he puesto a hablar con él y hemos tenido algunas operaciones y vemos cómo el crecimiento de Canopy Growth ha sido casi de el 1300% en cuestión de meses. Estamos hablando de que esta gráfica empieza en julio de este año y en el mínimo de agosto de 2018 hasta la fecha tuvo más de 1200%, 1100%. O sea que estamos hablando de que una persona que puso 10 mil dólares tiene más de 100 mil dólares en menos de un par de meses. Así que esas son las ganancias que se están viendo en este momento en la industria de la marihuana. Por consiguiente, muchas personas están viendo este mercado con mucha fuerza. Pero veamos qué dice, por ejemplo, este artículo en el que decía bueno, la industria de la marihuana puede crecer hasta 57 millones de dólares de aquí a 2027. Yo creo que se queda corto el artículo porque si vemos el crecimiento no solo va a ser recreacional sino farmacéutico y después van a venir todos estos derivados de la marihuana que se van a crear. Entre otras cosas, los e-cigarettes también están empezando ya a utilizar unos aceites con hachís. Así que vamos a tener una industria que va a crecer en los cigarrillos electrónicos, en los cigarrillos convencionales. Después vamos a verlos de pronto mezclados con tabaco, con la Philip Morris haciendo cigarrillos de marihuana y después vamos a tener toda la parte de farmacéutica. Es decir, vamos a tener un crecimiento exponencial. Después vamos a ver cervezas con marihuana. Todo esto va a hacer que el mercado explote significativamente y sobre todo si se empieza a legalizar con más fuerza, que yo creo que va a ser el caso en el resto del mundo. Este artículo ponía y nos decía ¿Será que la marihuana es el nuevo Bitcoin? Como diciendo, vimos todo lo que subió Bitcoin y después cayó con fuerza. Tenemos un mercado lento que no se está dando con la misma fuerza con la que veníamos antes. ¿Pasará lo mismo con la marihuana? Aquí está el artículo. Yo he puesto estas gráficas para que ustedes la vean. Esta es la compañía Tillery que yo les comentaba que estoy invirtiendo y esta es Bitcoin, una gráfica de Bitcoin. La he puesto en línea para que se vea más claro y si nosotros vemos en este momento el crecimiento de Bitcoin con respecto a esta gráfica se parece mucho aunque la diferencia está en que vemos que después de una caída de casi el 60% del precio de su valor empieza a retomar con fuerza. Ya ha subido 67% desde el punto bajo hasta el punto que se encuentra ahora pero ha recuperado casi un 60% de la caída que tuvo desde el mes de septiembre hasta el mes de septiembre tuvo la caída de 19 hasta el 24 y ha recuperado casi ya un 60%. Vemos como en este momento cotizaban 63 dólares cae nuevamente y otra vez vuelve a los 63 y en este momento está cotizando en 148 dólares. El caso de Bitcoin es similar en la gráfica pero quizás vemos como el precio no pudo aguantar la recuperación un artículo en Forbes que casi que contradice el artículo anterior que les estaba mostrando de que los precios en la gráfica son similares es cierto pero hay una gran diferencia entre el mercado de la marihuana y el mercado de Bitcoin y la razón principal y la toca este artículo de Forbes muy interesante es que el mercado de la marihuana tiene un crecimiento estable tiene los clientes y está creciendo rápidamente a diferencia de Bitcoin no hay una adopción masiva por consiguiente la mayoría de la demanda de Bitcoin está enfocada en la especulación en las transacciones de los especuladores pero no en una adopción masiva por consiguiente el crecimiento de Bitcoin en la demanda ha disminuido muchísimo en los últimos meses mientras que el de la marihuana sigue estable y creciendo y a medida que se legalice la marihuana va a crecer más y más a medida que se amplíen los conocimientos con respecto a la parte farmacéutica de la marihuana va a crecer más y más y con los derivados las cervezas con marihuana etcétera, etcétera, etcétera puede llegar un mercado en el que el crecimiento sigue siendo exponencial por muchos años por venir lo que hace a la marihuana muy distinta a Bitcoin porque ya tiene la adopción todavía Bitcoin no la tiene la puede tener en el futuro pero todavía no la tiene mientras que la marihuana ya la tiene por consiguiente el mercado de la marihuana es distinto es más sólido y tiene mayor potencial de crecimiento en el corto plazo no digo que en el largo plazo porque Bitcoin yo en mi opinión va a tener un mercado fuerte en el largo plazo y seguramente la demanda va a crecer y vamos a tener una gran gran acogida pero por lo pronto la marihuana ya lo tiene lo que hace que el mercado sea distinto y en mi opinión vaya a tener una mejor connotación ahora me preguntará Dani pero ¿dónde podemos nosotros comprar acciones de marihuana? ¿dónde se compra eso? ¿cómo se come? bueno la respuesta simple es tú puedes conseguir algunas de estas compañías listadas en eToro por ejemplo eToro tiene estas compañías listadas bajo el índice que crearon que se llama Cannabis Care tú vas a encontrar ahí en Cannabis Care algunas de las que ellos ya tienen en el portafolio puedes invertir individualmente o colectivamente en el índice Cannabis Care ahí no vas a encontrarlas todas pero vas a encontrar algunas interesantes como por lo tanto Cron de Cronos Group que tiene un buen crecimiento entre otras vas a encontrar varias poco a poco vas a ir de pronto trayendo más a de todo pero aquí puedes encontrar algunas para iniciarte con este negocio Aurora Cannabis Inc es otra de las compañías tiene Corbus Pharmaceutical Holding es otra compañía tienen aquí ACBFF bueno ya la comentaba SMG CARA Therapeutic entre otras después vas a tener un índice ETF como el de HMMJ que es Horizon Marihuana Life Science Index y nosotros vemos ahora mismo la gráfica de este índice la estoy abriendo vemos que también ha tenido un crecimiento exponencial vemos que viene de una recuperación había tenido una ligera caída y ahora viene con una buena recuperación desde la creación del índice viene con mucha fuerza en este momento cotiza con 24 dólares perdiendo el día de hoy un 2.5% este también es otra forma de invertir en la industria de la marihuana aquí vemos por ejemplo algunas noticias de la marihuana en el sentido de las acciones de marihuana como por ejemplo Cronos que les mostraba ahorita aquí el artículo dice por qué no invertir en Cronos este es un artículo del 16 de octubre del día de ayer y muestran las razones lo puedes revisar tiene ahí otro artículo que nos dice bueno cuál es mejor acción de marihuana Incis Terapeutic o Cara Terapeutic bueno ambas de estas acciones están aquí en Incis Terapeutic la ves aquí y tienes Cara Terapeutic ambas están en eToro así que puedes invertir y revisar información sobre estas compañías e invertir en eToro si quieren encontrar más variedad hay un broker de CFD que se llama IG.com que tiene entre otras cosas la que yo les comenté que yo estoy invirtiendo Tilari y que es muy pero muy popular viene con mucha fuerza y ha traído muchos muchos inversionistas por las grandes utilidades que ha dado en muy corto plazo pero tengan cuidado con estas compañías también porque así como suben también puede caer con mucha fuerza Tilari es una empresa que una acción que tiene una volatilidad fuertísima si ustedes ven aquí en la gráfica vemos como rápidamente perdió un 60% en cuestión de dos semanas vemos como cada vez que se hace un movimiento o un gap corto en este momento vamos a ver como el precio mueve esta vela fue de un 12% esta vela fue de un 10% este gap fue de un 7% así que tengan en cuenta esa volatilidad pero aquí en el broker IG van a encontrar muchas de estas opciones ellos tienen aquí un buscador de acciones para que encuentren la que estás buscando si por ejemplo estás buscando Cronos le colocas acá en la acción y te vas a buscar Cronos Group por ejemplo y puedes revisar cada acción que ellos tengan dentro de su plataforma si quieres comprar la acción de manera tangible es decir real puedes utilizar brokers como Ameritrade o E-Trade o si quieres encontrar mayor variedad porque hay que recordar muchas de estas acciones están en este momento en el mercado OTC over the counter porque es más fácil para ellas son todavía apenas empezando creciendo y no las puedes encontrar en mercado regulado así que vas a encontrar muchas más acciones de estas en mercados OTC y puedes que no las encuentres todas en Ameritrade o E-Trade te recomiendo Ali.com ellas tienen una gran variedad muy popular dentro de los inversores de acciones de marihuana así que ahí les dejo esos datos para los que quieran empezar a encontrar algunas opciones algunas oportunidades en el mercado creo que vamos a ver varias a lo largo de los años en estas acciones apenas están empezando pero tienen un enorme potencial en este momento si nosotros vemos a Tillery Tillery en este momento está haciendo un rebote en la media en la línea de tendencia si nosotros colocamos una media móvil exponencial media móvil movil average y la colocamos de vamos a ponerle 50 periodos porque como tiene poquito en 4 horas 50 periodos creo que va a poderse poner aquí la tenemos la media de 50 vamos a cambiarle el color para que ustedes la puedan ver vemos que también está rebotando en la media móvil de 50 y en la línea de tendencia por coincidente con la buena noticia que vemos en Canadá podríamos tener una buena oportunidad para ver algún otro crecimiento en Tillery no se olviden también de la Canopy Growth que si bien está en este momento en una zona que no recomiendo comprar porque está en un punto alto están tomando ganancias y posiblemente va a haber una corrección si volvemos a la línea de tendencia o algún rebote en la media móvil de 200 puede estar muy interesante su movimiento bueno amigos voy a dejar por aquí lo que tiene que ver con respecto a las acciones de marihuana y a la relación que tienen con Bitcoin vamos a seguir a revisar rápidamente algunas y terminamos el video regresando entonces ya de ver todas las opciones que tenemos en el mercado de las cannabis y todas las opciones que podemos comprar donde comprarla etcétera vamos a revisar entonces las criptomonedas y las criptomonedas nos dicen en el caso de Bitcoin el día de hoy vemos como esta vela ha sido rechazada fuertemente pero logra romper con volumen la cuña la que veníamos esperando que se rompiera sería una muy buena señal de posible cambio de tendencia en Bitcoin el precio termina por fuera estamos esperando está muy lateralizado ha hecho una vela de indecisión tipo Doji que son buenas para el posible movimiento alcista pero que todavía no termina de consolidarse y vemos otra vela en el día de hoy que empieza a ser un poco bajita pero también con dos sombras similares al alza y a la baja lo cual indica indecisión y lateralización si nosotros vamos a un time frame un poquito más corto de 4 horas podemos ver con más detalle lo que está ocurriendo y vemos que el precio empieza a lateralizarse se ha formado esta especie de banderín no lo voy a pintar claramente pero se ha formado una especie de banderín alcista que si lo rompe al alza podríamos tener una buena señal alcista aún todavía no se concreta seguimos muy lateralizados si nos vamos a un gráfico de 30 minutos lo vamos a ver mejor el movimiento vemos que Bitcoin ha respetado muy bien la parte alta de la cuña como soporte lo cual es positivo vamos haciendo los rebotes en las zonas correctas y en este momento intenta romper en 30 minutos vemos como el rebote también está en la media móvil de 50 intenta romper al alza esta línea de tendencia para poder mostrar algún tipo de indicio de que va a continuar su movimiento alcista o por el contrario si lo rompe a la baja invalida la figura podríamos ver un Bitcoin buscando los soportes que conocemos como el de los 6400 nuevamente y los 6200 si rompe al alza Bitcoin mi punto mi opinión va a ser que va a buscar nuevamente los 6850 aproximadamente después vamos a tener los 7000 psicológicos y posiblemente vamos a tener un Bitcoin tratando de buscar nuevos puntos altos en los siguientes en las siguientes resistencias tenemos la resistencia de los 7000 y la resistencia de los 6800 como la más que podría pasar de 1850 en esta zona yo en otra moneda que se encuentra muy interesante en este momento es Tron aquí tenemos un gráfico de 4 horas también dando un movimiento de rebote en la media móvil de 200 que lo veíamos anteriormente con buenos fundamentales venía con una buena subida después tuvimos todo el agite que hubo en el mercado y por coincidente tenemos que el mercado no pudo continuar con su tendencia sin embargo se nos muestra una figura alcista en este momento el volumen está mejorando si lo pueden ver aquí en esta zona empieza a subir lentamente aunque todavía está por debajo de la media si da la ruptura Tron al alza podría romper también la media móvil de 50 de abajo hacia arriba en gráficos de 4 horas que es una buena señal y también rompería el punto de los 370 aproximadamente que en mi opinión también es una fuerte resistencia y podría dar un indicio de que el precio puede buscar nuevamente la resistencia de los 390 y por qué no ir a buscar hasta los 420 aproximadamente así que hay una posible buena opción de compra en Tron hay que esperar a que termine el movimiento y logre romper aquí lo vemos en gráficos de una hora un poquito más claro el movimiento todavía le falta a Tron que está en este momento intentando ir a romper estas resistencias para buscar quizás un movimiento así te recordar que Tron tiene ese fundamental muy bueno en los próximos días vamos a ver si termina concretándose y otra cosa que les quiero comentar es que Krill ya ha habilitado la plataforma para que todos se puedan inscribir y ha dado una excelente excelente noticia que es la inclusión de las medias móviles en la creación de estrategias déjenme y les muestro aquí un momentico la plataforma esta es la plataforma de Krill si la pueden ver aquí y voy a ir directamente al marketplace perdón al creador de estrategias y voy a mostrarles cómo se crean estas estrategias rápidamente pero me parece muy pero muy bueno que ya se puedan inscribir todas las personas no necesitas tener exactamente Krill ni demás aquí he creado una estrategia bastante simple pero lo interesante es que ya han incluido estos nuevos bloques y van a seguir incluyendo nuevos bloques y nuevos bloques más adelante pero puedes utilizar el RSI el MACD así que no te lo pierdas la plataforma va a estar gratis hasta el 8 de noviembre puedes probar tus estrategias puedes conectarla a tu plataforma de Binance puedes operar puedes poner Stop Loss Take Profit con la estrategia que tú quieras así que puedes tener muchas opciones utilizando el creador de estrategias si nosotros queremos crear una estrategia simple por ejemplo decirle que en gráficos de una hora coloque cuando se sobreventa si quieres poner un diferente punto de sobreventa del indicador de recibir lo puedes hacer lo voy a dejar como viene por defecto y voy a decir que cuando se sobrevenda en gráficos de una hora en 14 periodos haga una compra de 100% esto es simplemente para que ustedes vean cómo funciona y supongamos que vamos a decirle que tenemos un Take Profit y un Stop Loss fijos lo que voy a hacer yo en este momento es que le voy a decir que que venda ok que venda cuando por ejemplo el precio suba un 5% que ese va a ser mi Take Profit y que cuando el precio caiga un 2.5% entonces salga de la posición en BESAR tiene que hacer que las líneas se conecten en la misma dirección aquí vemos cómo funciona y nuevamente vamos a mandarlo de aquí hasta acá vamos a hacer entonces de seleccionarlo a seleccionarlo acá y mandarlo hasta acá y efectivamente ahí lo tenemos esa es la estrategia y después tú puedes probarla la estrategia la puedes probar utilizando la estrategia el Back Testing de la estrategia pero es muy interesante todo lo que puedes lograr aquí ya hay varios usuarios haciendo muy buenas ganancias de hecho hay unos usuarios que han mostrado sus estrategias con increíbles resultados ya están operando en vivo en Binance muchas de estas estrategias así que no se pierda la oportunidad de probar un sistema como Krill y entre otras cosas decir que Krill está mejorando muchísimo su precio creo que va a ser un enorme enorme proyecto creo que en un año todas las personas van a conocer sobre el proyecto y van a tener un auge muy fuerte creo que el precio de Krill va a seguir aumentando significativamente así que no se pierda lo que está ocurriendo con Krill yo me despido no quiero quitarle más tiempo un abrazo como siempre muchachos hasta la próxima Chau 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 Chau.